¡No me acoses, por favor! Hasta hace unos días, esta parejita era puro amor. Pero al preguntarle a Julieta Rodríguez sobre Miguel Arce, su respuesta nos sorprendió. ¿Con Miguel Arce, cómo van las cosas? No sé, la verdad que no sé. Bien, supongo. Mejor hablemos con el combatiente. Eso lo hablé yo con ella, y es un tema mío con ella. ¿Cómo te digo? Si es que yo veo algo que no me incomoda, que es algo que me incomoda, pues lo haré con ella. Si tiene solución, se arreglará. Y si no tiene solución, dejaremos las cosas ahí como amigos y listo. Esta peleita se habría dado luego que Miguel viera en Bienvenida a las Candies, el interés de Jota por su saliente, al estar pendiente de lo que necesite y estar siempre dispuesto en darle una manito. Te estaba ayudando él. Claro, porque era mi primer día y yo no sabía ponerme esa cosa, ese arnés, no sé, yo no me lo sabía poner. Y yo estaba llorando, ni siquiera sabía quién me lo estaba poniendo. Y yo estaba más preocupada en el juego que nunca había hecho nada en mi vida. O sea, tres abdominales solamente hice de gimnasia. Y nada, o sea, me puso el arnés y se me mató en el escándalo por eso, pero cero drama, cero historia con Jota. Tú lo verás así, pero Jota no. Más parece estar haciendo méritos para conquistarte. Por Dios, no, es Jota, o sea, no me... cero. No me toco de... con todo el amor del mundo, pero bueno, no es mi target, no es lo que me gusta a mí. Aunque ella diga que no pasa nada, esas cosas a Miguel no le cuadran. Eso es cosa de lo que ella permita, que ella puede permitir lo que ella quiera permitir. Ella es libre de hacer lo que quiera. Yo nunca le voy a decir, no hagas esto o no hagas lo otro. Si me molesta... Laura Leire, ¿sabes que esto me molestó? O lo arreglamos o... igual como ella. Si yo hago algo que ella... yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y yo voy a hacer lo que yo quiera. Siempre. Si a la persona con la que salgo le molesta, me lo dice, lo conversamos. Y si tiene arreglo, se arregle. Si no tiene arreglo, cada uno por su lado. Punto. Ver a Jota detrás de la chica con la que sale Miguel Arce es súper extraño. ¿Acaso querrá ser como él? ¿Querrá quitarle el título de príncipe encantador? ¿Tener la misma lista de salientes? Porque es muy extraño que esté saliendo con Miquela, la ex del combatiente, y ahora pretenda hacerlo con Julieta. No creo que sea el caso, pero si es el caso, me sentiría honrado de ser el ejemplo de personas, ¿no? En todo caso, ya cada uno actúa de la manera en que quiere actuar. Yo no lo conozco, no puedo opinar de él. Soy gran amigo de su hermano. Y pues nada. ¿Tú lo ves como amenaza a Jota en todo caso? Yo nunca veo como amenaza a nadie. Ese sería, sería ilógico. La decisión es de la persona y de la mujer. Si es que va bien, si es que no, no. Si es que no va y ella prefiere estar con otra persona, se voltea la página y se sigue adelante. Yo no me voy a hacer problemas, yo no me voy a amargar la vida, yo no me voy a estresar, yo no me voy a deprimir, yo voy a seguir creciendo como persona, yo voy a seguir creciendo profesionalmente hablando. Tengo ciertas capas de protección respecto a eso. Algún día llegar a la mujer que derribe todas esas capas es lo más probable, pero yo estoy enfocado en crecer. La molestia de Arce no solo sería por Jota, sino porque en Bienvenida a las Candys, quienes también están detrás de Julieta, es Feni Coloma, Juan Segarra, André Castañeda, y el viejito Hermene Gildo, quien le dio un beso. Pero aún así, la gaucha no entiende el malestar del combatiente, porque dice que cuando lo vinculan o tiene que besar a Paloma Fiusa, ella no le dice nada, sabe que es parte del reality. Son mis escenas de besos, yo nunca me he dado eso con ninguna, siempre lo hemos falseado. Si ella se molesta por lo que yo hago, si tiene solución, se soluciona. Si no tiene solución, pues cada uno seguirá su camino, seguiremos como amigos y yo voy a seguir apoyando siempre en todo. Hay mucho cariño, pero yo quiero lo mejor para ella, yo quiero que ella esté bien. Si funciona, en buena hora. ¿Qué pasará en esta relación? ¿Julieta llegará a ser la oficial de Miguel? Esas cosas no se esfuerzan, esas cosas cuando llegan, llegan, entonces todo a paso firme, le mando un beso enorme y yo voy a estar ahí para apoyarla. Lo único claro que tenemos es que ella está apenada de todo lo que ha sucedido. Estoy orgullosa de lo nuevo que está emprendiendo, que lo quiero y que le deseo la mejor suerte del mundo. Yo quiero ofrecer una pregunta. ¿Estás con Julieta o no? ¿O están inestables, siguen inestables? ¿Cómo es la situación? Habla, soy. Linda ella. Linda ella. Es más, arriba te vamos para acá. Responde la pregunta que te han hecho. No, no, papi, tú te eres el que vienes a servir. Escúchame, escúchame, es una broma. Miguel, discúlpame, discúlpame lo que te voy a decir. No, aquí quiero preguntarle si realmente estás con ella o ya no estás con ella. Contesta, de acuerdo, te lo voy a decir, contesta. Estamos saliendo, estamos saliendo, sí. ¿O te están saliendo oficialmente? Oficialmente estoy saliendo, estamos saliendo ella, yo sí. Sí, sí, sí. Sí, ya me lo he dicho. Aparte de Linda, está bien guapa, está bien buena. Ahora entendemos por qué Miguel no fue ayer. Mira, tú no tienes mucho. Ahora entendemos. Es una mujer muy, 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 muy linda. Por eso no ha sido al concierto ayer, ¿no? Yo ayer no fui al concierto porque tenía que cumplir. No mientas, pichín. Y por eso es que ya no estás saliendo, ya hace rato que estás en tu camión. No salgo. No salgo. Sí, sí, sí. Pero estamos tomando las cosas. Dale a correr por el malecón, no más. Hay algo que Miguel dice en la nota, dice, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, dijiste, ¿no? Por supuesto que sí lo reafirmo y ella también. Ya, mira, y el día de ayer y no me vas a decir que no, no le quemes el kiosco, y no me vas a decir que no, que cuando estuvo aquí la chama en cortes comerciales tú le preguntaste ¿dónde vives? Y ella te dijo por dónde vivía y de ahí ella te dijo pero de ahí ella te dijo tú le dijiste ah, vivimos cerquita. Podemos salir a entrenar en las noches, de repente a correr. A ver, a ver, déjame déjame corregirlo porque a mí también me ha dicho lo mismo. Lo está diciendo de una manera bastante subjetiva. Se molestó, Miguel, ¿ah? Al zorro le he dicho lo mismo. Espérate. Corro siempre con Yenco, Yenco vive con la cama. Tienes que poner tu cara número 530, pide, molesto. Ahí está. Ahora sí, papá. La jeri te quiere que me quede. La cama es amiga de Julieta. No entiendo cuál es el asunto. Yo te explico, pide. Si no, que la venezada se pone celosa, pide. Siempre corro con Yenco. Bueno, estamos corriendo de vez en cuando con Yenco, pero el malecón, el zorro se quería unir, es mejor correr entre cinco. ¿No quieres ir tú también? Así, todo lo que sea corrida, el zorro se lo une. Mientras más seamos de mejor. Se nota, se nota que no te gusta correr. Pero ¿por qué tanto aclare si tú y ella solamente fluyen con Julieta? ¿Tú y ella quieres morir? Claro, sí. ¡Ah, que la está devolviendo la de ayer! ¿Por qué? Si solamente estamos saliendo. Definitivamente hay... Hay... ¡Que viva la sesaya! Exclusividad, exclusividad. ¿Qué?